Fai Clotin, una receta secreta que te compartimos todos los días. Fai Clotin, una receta secreta que te compartimos todos los días. El mejor, el mejor, el mejor, el mejor, ya lo sé. Yo le digo, a lo mejor, ¿saben quién soy yo? No, ¿quién? Te lo digo cantando con esta voz que me caracteriza. ¿Quién sos? ¿Quién? Soy la Barbie, la maestra del glamour. Ah, era la Barbie, claro. Soy la Barbie, empapada del glamour. Todo amor, una herrada de famosos. Guau, chicos, chicos, chicos. ¿Qué tengo? Una Nick de Story. Qué lindo título. Ah, Nick de Story para contarte una Nick de Story. Una Nick de Story simple, cortita, porque la voy a terminar este viernes. Les cuento cosas de la vida. Les voy a contar casi un drama familiar que tuvimos cuando yo, más o menos, tenía unos 12 dramas. Drama, tampoco drama, no se murió nadie. Pero un drama familiar que pasó cuando yo tenía 12, antes de la separación de mamá y papá. Papá vivía en casa aún y no estaba casi nunca en casa. Tenía sus actividades políticas, el Rotary Club. Papá era político también, ¿podés creer? Ah, ¿te cargo? Algún curro en la municipalidad de Moreno se pegó. Fue interventor del cementerio. Interventor de cementerio. Interventor de tránsito. Todo, todo. Te hizo todo, todo se acomodó papá. Bueno, y tenía muy poco pelo ya en esa época. Poco pelo y se lo acomodaba de una manera casi arquitectónica. No era que se mandaba de un costado al otro. No, no, no. Eso no. Tenía tres hilos que le daban un marco. Y él todas las mañanas usó un producto que se llamaba Bill... Bill Cream. Bill Cream. Bill Cream. La blanca. Parece el nombre de un actor. Bill Cream. Bill Cream. Yes. I am Bill Cream. I am Bill Cream. Hasta yo lo usé. Sí. Y se hacía unas arquitecturas brutales. Y nada. Era divino. Le daba un marco. Y nada. Él hacía... Tenía una paciencia para peinarse. Creo que se... Estaba media hora cerrado en el baño y haciéndose... Pero se hacía un... Magia. Magia. Era muy grasoso. Muy grasoso. Y a mí me gustaba más Lord Chesserin que ese. Bueno, el tema es que a mí me encantaba también usar lo que usaba papá. En algo me identificaba. ¿Viste? A mamá le usaba los tacos. A papá le usaba el Bill Cream. ¿Viste? Y me untaba la cabeza. Me hacía raya al costado. Todo. Bien tirante. Como si tuviera un rodete el puto atrás. Porque siempre era como tirante, tirante. Evita. Evita, pero de costado. Y me quedé después... No sé si ustedes lo vieron. Que cuando se secaba, quedaba duro. Como las líneas del peine duras. Y te hacías tipo... Y te lo tocabas así. Y siempre un pájaro de mal agüero venía y te decía... Dejá de usar eso porque te vas a quedar pelado. ¿Ah, sí? Así decía. Siempre había alguna... ¿Viste? Y yo ni caso, ni caso. ¿Y vos dijiste que lo usaba? Nada. Yo también, miráme. Hola. Un día, papá me llevó al colegio en Gran Sotorino. Gran routier, brutal, con la rueda atrás. Contentado. Con todo. Hizo una mala maniobra, papá. Que un tipo desde otro auto le quita pelado puto le dice. Checo, por favor. ¿Por qué? ¿Para 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 qué? Papá lo percibió con el auto. Lo quería boxear. Mi viejo que era un enano de un metro cincuenta y cinco. Era una pulga. Era muy petiso, papá. Pero no hubo... Pero no lo tuve que convencer. No, papá, llego tarde al colegio. Pero no, vos sos alto al lado de lo que era mi papá. Ah. Papá era un elfo directamente. Era un enano. Qué horror. O sea, era como una gallinita piquimera. Con pura espuma. Pero con carácter. Con carácter. Sí, 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 sí. Bueno, el tema es que yo le dije. Pará, papá, me tenés que llevar al colegio. Está hecho la pelota. Ya se va, no lo percibo. Me lleva al colegio. Porque papá era pura espuma. Era eso. Y que le hayan dicho pelado fue lo peor. Ah, puto no le molestó. No, no, no. Pelado del puto. Él sabía lo que era. No, yo soy un hombre. Soy un macho. El tema es que, nada, él después de tanto acomodar chapa, el insulto más grande era que le dijeran pelado, pelado. Entonces su única preocupación era la palabra pelado, pelado. Y se lo cuenta todo esto a mi vieja. Y mamá le dice, mingo, es hora de que te empieces a tomar cartas en el asunto. Tenés que hacer algo. Porque yo no te lo quiero decir. Pero la verdad que cada día tenés más poco. Mamá la... Mamá que ya se odiaban en esa época. Porque fueron dos años antes de separarse. Entonces mamá y Gladys, mi hermana, empezaron a darle una mano. Entonces Gladys le compró unas ampollas de pantén, donde las cortaban con un serruchito. Se las ponían en la cabeza, papá, diariamente por tres meses. Y la verdad que los cambios ni se veían nada, nada, nada. Mamá también era muy de querer en curanderas. Mamá siempre tenía una curandera fija cada tanto. Cada dos o tres años, una época fue Doña Queta, ahora después fue Doña Enriqueta. Todas con Queta terminaban las viejas que las atendía mi vieja. Una señora campesina que hacía como dos o tres años que la atendía. Yo era chiquito y un día me acompañó a que me curara el pacho y todo eso que te hacían esas señoras y todo eso. Entonces le consulté un tema de papá a Doña Enriqueta. Entonces mi mamá le dijo que había algo que no falla, le dice la mujer esta. La caca de gallina, le dice. Ah, bueno. La caca de gallina. ¿En la cabeza? En la cabeza. Júntela, longina, júntela. Y mamá ya estaba con una cara de asco tremenda. Guante de goma, si no se aterebe, póngasela toda en la cabeza. La gallina no tiene pelo. Bolsa de nylon y que duerma una semana seguida con eso en la cabeza. Ahora, ¿pero qué propiedad puede tener la caca de gallina? No lo sé para una curandera árabe, qué sé yo. No sé, pero... No lo sé. Después lo escuché a otras personas que se lo pusieron. ¿En serio? Nada. Y papá regañadientes, como era más fuerte el tema de la pelada, aceptó. ¿Qué? Aceptó. Una mamá agarró tres gallinas, le puso un nylon abajo y empezó a juntar... ¿Las apretaba? No, las puso aparte del gallinero, les puso un nylon y fue juntando. Preguntando, mamá, una paciencia, ya se lo quería sacar de encima. Porque ya lo de este... Pero el olor. El olor, todo, todo. Y se lo pone a papá con una paciencia tremenda. Y se lo pone, se va a dormir. Ojo, Mingo no dormió. ¿Se va a dormir con eso? No, le dice, Mingo, no dormís conmigo esta noche. Y no, ni siquiera en casa. Dormí en el living, si querés, y no te vas. Al gallinero. Y fue a dormir al living y es medio de la madrugada que escuchamos a mi viejo bañándose que no aguantó más. Todo este compost que le pusieron en la cabeza estaba como... Porque mamá tenía miedo que le ensucie la cama, que le ensucie esto, que le ensucie... Estaba como loca. Me da la pata ni para dormir. Nena, a mitad de la noche se estaba bañando papá. Igualmente se seguía poniendo las ampollas. En ese momento, no me lo pongo más esto. Pero claro. Nunca más. Un día me alcanzó... ¿Y le salió algún pelo? Nada con eso. Porque bueno, tenía que haberlo hecho una semana. Capaz que una semana tenía el pelo del Puma Rodríguez. Empiezan a salir plumas en la cabeza. Igualmente se seguía poniendo las ampollas de pantén y a veces cuando le quería pedir algo yo, le decía papá, 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 te está creciendo el pelo. Y papá cuando le decía te está creciendo el pelo, aflojaba de una manera, le cambiábamos el día, papito. Gladys un día compró un... Hasta que yo... Gladys... No entiendo. Compró un aerosol, esos que se tiraban de la cabeza... Sí, que te completaban con un pelo falso. Le hizo un falso pelo. De nylon. Y se veía tan negro, tan carmela, que papá se vio y nos le reímos, nos reímos en la cara de papá. Mamá un día se gastó una ford... No, de este tema se ha gastado mucha... Todo eso se parece a la pelada de papá. Mamá para un cumpleaños gastó una fortuna. Hasta ahí se llegó... Llegó, gastó plata, 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 porque le fue a posi y le compró un peluquín. Le puso peluquín, papá se lo colocó y se enojó. ¿Cómo pensar? Yo que me doy cuenta de que cualquiera usa peluquín, longina, que pata plín, que pata plín. Y se los tiró a mi vieja por la cabeza, porque mi viejo también en esa época ya andaba mal, le tiraba cosas por la cabeza. No llegaron a tirarse el cenicero a los Susana, pero la situación era genimetálica. Le tiró la peluca. Le tiró una peluca. ¡Ah, qué hace eso! Mi vieja dolida, porque... Bueno, también se le sacaba la plata a él para comprar. La pagó, pero la pagó con plata a él. La calvicie de papá era un tema. Hasta llegaron a fantasear con hacerse la operación como en esa época tenía Alberto Martín. ¿Pelo por pelo? No, en esa época no existía. Existía una operación que la tenía Alberto Martín, que tenía una costura delante. Que la cosían. Le cosían pelo, no sé cómo se lo hacían. Y le dijo, no, no, mingo, no. Después te queda una costura delante. No, 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 no. Y gastaron plata hasta una vecina que había traído a Estados Unidos un casco masajeador. También le compró el casco a la vecina y lo usaba en la cocina enchufado a una largue. Era una situación doméstica cotidiana, papá. Al lado de nosotros, antes de ir al colegio, con el casco en la cabeza. Se daba, se daba como lo conocía. ¿Papá de joven tenía melena? Sí, papá siempre fue de poco pelo y quedó hasta ahí. Me parece, igualmente se murió con esos tres hilos que le quedaban. Todos los días, a la mañana se daba media hora y le dábamos aliento. Ay, sí, te está creciendo, te está creciendo. Nada. Lo que por lo menos no se le caía y seguía manteniendo lo que se le mantenía. Mamá, un día, como esto progresó, mamá, un día descubrió el cuerno famoso que mi papá le estaba metiendo los cuernos con la enfermera que después se fue a vivir, que fue la mujer. Y pasaron los años, pasaron los años y mi papá se fue a vivir a Claromeco. Y charlaba, charlaba bien, un día voy a verlos. Y me dice ella, le digo, a papá no se le cayó más el pelo, le digo. Y ella me dice, con autoridad de enfermera, me dice, la caída del cabello es el estrés. Es muy moderna la señora, muy moderna. Que le hizo tu madre. Faltaba eso. Podés creer que no lo dijo, pero lo dejó entrever solapadamente. Desde que estamos juntos está muy bien, dijo ella, muy conchudita. Y solapadamente me dijo, lo que le hizo caer el pelo fue la época de tu mamá. Y yo me callé. Y a continuación lo llama pelusa. Y yo me callé porque estaba de visitante en Claromeco y no podía decir nada. Nada, pero nada de nada. Y si mi vieja le montó un escándalo, encima lo dejo yo sin un mango, pensé yo, de todo esto. Bueno, el tema es que yo en un momento, ay, qué miedo, le digo a ella, ay, qué miedo de quedarme pelado, le dije. Y ella, no, leíto, me dice. Es el estrés, pero a vos se te ve una persona tranquila. Y dicen, pero yo le dije, no, pero dicen que la genética también. Tendría más o menos ya 17 años en esa época. Volví un día, después de bañarme, viene mamá y me dice, a vos se te está cayendo el pelo. No, no, mamá. 17 años, gente. Yo en ese momento sentí que me estaban clavando un puñal y después del puñal me tiraban sal parrillera en la herida. Así me sentí yo. Me puse loca, me fui al baño, vi que había pelos tirados en la bañera. Ay, Dios. Lo puse. Me tocaba y dije, tengo pelo, pero se está cayendo. Tengo pelo. Dios. Tengo pelo, tengo pelo, pelo, tengo pelo. El dolor fue tan grande, tan grande, tan grande. Esto termina el viernes. No, no, no. Y se los termino de contar el viernes. No, no. El dolor fue tan grande, tan grande, tan grande. Que da para capítulo aparte. Ay, Dios. Y este viernes se los termino. Para hoy tengo temas tristes. ¿Estás llorando? Fue un quiebre. Fue un duelo. Ir despidiendo pelo por pelo, pelo por pelo, así como te ponen pelo por pelo. Yo veía que pelo por pelo se iban por el agujero del desagüe de la bañadera. ¿Cómo saltan? Barbie, la calvicie para el puto es una tragedia. Es la bomba atómica. Ya te lo dijo el padre, puto y pelado.